Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías de corazón Y no me digas pobre por ir viajando así ¿No ves que estoy contenta? ¿Pero qué están haciendo aquí los vagones químicos? Es increíble Nunca he pasado aquí un tren químico Es la primera vez La primera Nunca pasó un tren químico por aquí Es increíble Hay gente que nunca pasó un tren químico por aquí Nunca en la vida Bueno, al menos si ha pasado a veces Nunca O sea, hace tiempo que no pasa uno por aquí No me extraño Bueno, no te lo digo No, no se da No, no me han comido 803 Ahora les dejo y continuo con el video No, no me han comido No, no me han comido No, no me han comido Gracias.